Ahora, sí, lo tenemos en línea, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Ya está en línea? Sí, sí. Ah, perfecto. No, 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 porque yo te lo no está acá, José. Estoy acá, estoy acá. Ahí lo comí. Bueno, entonces hacemos la presentación como corresponde. José Di Mauro, periodista, director de El Parlamentario. ¿Cómo estás, José? Bien, encantado. ¿Dormiste, José, o no dormiste nada? Mirá, la verdad me acosté entre la una y las tres para engañar el cuerpo. Sí, tal cual. Pero es un momento en el que ya después no podés tomar los discursos, si no. Claro, claro. Entonces, si no te coordino, ahí sí, ya está, está engañado el cuerpo. Tal cual. Che, ¿igualmente lo seguís desde tu casa o estuviste ahí en el recinto? Estuve y después me volví. No, 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 estoy acá. Estoy acá porque es la mejor manera y la única manera para hacerlo tranquilo. Total. Entonces, vamos tomando nota de todo y entonces es... Mucha negociación en serio, ¿no es cierto? ¿Hubo ahí, cómo le dice Fernando Iglesias, la piñata kirchnerista? ¿Hubo mucho de eso? Sí, qué sé yo. No sé si es el término hoy justo. A ver. Exactamente. Porque no, porque obviamente sí, eso funcionó. Funcionó siempre. Todos los oficialismos tientan a todos, pero esta vez no funcionó en cuanto a los resultados. O sea, no había manera. Lo que se entiende es que se alargaban los tiempos para ver si, bueno, si había manera de que algunos aflojaran y eso no sucedió. Y entonces a la mañana todo estaba como cuando arrancó una sesión que en realidad no... Hay un precepto básico que establece que nunca vayas a una sesión si no tenés los votos. Sos oficialista y no tenés los votos para conseguirla. O sea, durante la sesión te sale muy caro si de última lo vas a conseguir. Tal cual. Entonces no tiene sentido. Y lo dijo Rodrigo de Loredo en ese discurso final, que me parece que fue el que rompió todo. Y dijo, nos trajeron hasta acá, se le daban el auto hasta acá y cuando a 5 centímetros de la pavé advierten que no pudieron doblegar a la mayoría, hacen un planteo y tienen la cobardía de no presentarlo con todas las letras. ¿Por qué? Porque reclamaba que había una cuestión de forma. O sea, toda la sesión fue una larga, larga negociación en cuanto a tratar de convencer a la oposición de que no votara en contra, de que no se cayera del presupuesto. Claro, entendiendo que eso era la responsabilidad, que tiene que tener un presupuesto para el país y para el Fondo Monetario. Por eso había que aprobarlo, sea lo que sea. Tal cual. Y entonces, y había disposición, o sea, se aprovechaba y que había disposición originalmente de que, bueno, primero, dar quórum. Segundo, había un sector que estaba dispuesto a abstenerse de modo tal de que pudiera aprobarse la ley. Porque no necesitaban 129 votos que no tenían, pero sí alcanzaba con base de vida simple que si llegaban a los 122. Ah, bueno. Vos sabés que eso se nos había pasado un poco y está buenísimo que entres ahí, José, para entender. Y cómo eso le da importancia al quórum. Claro. Porque el quórum, ayer hablaba con una diputada y lo mismo, a mí me mienten en la cara. Porque me dice, claro, necesita la mitad más uno para el quórum y la mitad más uno para aprobarlo. No. No, 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 no. No, no. Y alcanzaba con 122, que era lo que llegaba, 126 o 124, máximo. No, no había manera. Y esto es así de hacer siempre, porque hoy mostró que hoy y ayer, porque ayer se había perdido una votación, y se comprobó que no tiene los números y no tiene el poder de negociación. Ese es el problema más grave. ¿No tiene el poder o no tiene la capacidad de negociación? Porque... No tiene el interés. Claro, ahí va. Sí, o no sabe hacerlo, te diría ya. No lo sabe hacer y fue lo que le recriminaron al final. Sí. Entonces, cuando ya estaba todo, porque, o sea, insisto, la oposición, si algo no quería, era dejarle, digo la oposición, junto por el cambio, no quería, en su mayoría no le quería dejarle el tema de dejar al gobierno sin presupuesto. O sea, quería hacer todo, pero tampoco podía entregar toda la bandera. Entonces, fueron negociando, fueron dándole las posibilidades, la coalición cívica era la que estaba dispuesta y lo dijo en un discurso muy interesante que pronunció el presidente del bloque, Juan Manuel López. López, sí. Fue al principio de la sesión, el intervino y dijo, bueno, que ellos no querían llegar a una... que ellos estaban dispuestos a abstenerse. Mirá. Pero... Es más funcional que el quórum todavía, o sea, fijate vos, ¿no? Claro, pero les decía que ellos iban a la sesión como para abstenerse y entonces de esa manera ellos lo podían llegar a hacer, pero... Qué raro de la coalición, ¿no es cierto, José? Vos sabés que yo no lo entiendo, no sé qué explicación dieron. Porque Elisa Carrió decía que no querían que sucediera esto, que se quedaba sin presupuesto. O sea, esa era la idea. Pero en la previa ellos dicen que ya habían dicho que no, no se iba, al final iban a votar en contra porque vieron que algunos se refugiaban, del propio Junto por el Cambio, se refugiaban en esa abstención y negociaban cosas en el interin. Y entonces dijeron, no, ahí cambiaron y dijeron para dejar expuestos a los que eventualmente negociaran cosas, ellos iban a votar en contra. Entonces recordaron lo que había sido el Grupo A, dijeron que en el discurso él dijo que ellos habían sido activos actores de esa vez cuando lo dejaron sin presupuesto, que de todas maneras advertía que ahora el país considera que está mucho más frágil el contexto, no es el de hace 10 años, entonces tenemos mucho menos margen para dejar algo que no, sin presupuesto. Y eso era lo que hacía y después también hizo una especie de autocrítica donde decía que llegaban a una sesión en la oposición corriéndonos, atropellándonos. No sé qué quería decir con eso, pero claramente no era algo bueno. Ahora, qué bárbaro eso, ¿no es cierto, José? Porque en todo caso, si el gobierno necesita un presupuesto, pues que mande uno votable, como es la oposición, que es imbotable. Pues que mande uno votable si lo necesita. Y bueno, y así fue, entonces él hizo ese discurso, después al final dijo, de todas maneras, que dijo que iban a votar en contra porque no le dejaban alternativa, lo acusó al oficialismo de que no le dejaban alternativa. Al principio de la votación ellos habían dicho que había hablado Negri y les había propuesto, Negri, que bueno, que retiraran el proyecto y esperaran y estaban dispuestos hasta la semana que viene, había esa sensación. Yo pensaba realmente que la sesión iba a entrar en ese cuarto intermedio y que se iba a seguir en la semana que viene. Como finalmente se terminó acordando, después hubo un cuarto intermedio largo, largo, hasta que arrancó la sesión propiamente dicho y en ese cuarto intermedio le ofrecieron cosas, no los convencieron, dijeron que iban a hacer un presupuesto que durara hasta mitad de año y después lo abrían de nuevo y veían a ver y entonces bueno, no los convencía de eso y así avanzó una sesión en la que algo me llamaba, a mí me llamaba particularmente la atención de que no criticaban tanto del oficialismo, no pegaban tanto, pero Macri se habían guardado. Era muy raro que dijeran. Allá por de madrugada, cuatro y pico, empecé a algunos, algunos si se empezaban a, ya no escuchaba a nadie, eso es todo lo que yo, y empezaban a tirar algunos cohetes así, pero en general eran bastante morigerados, pero al final lo que nos llamaba la atención un par de cosas. Primero, que en las listas que circulaban no figuraba que cerrara Máximo Kirchner. Eso por un lado. Eso era raro que un presidente, no justo esa, que iba a cerrar Victoria Toro Zapata. Eso era muy raro. También era raro que no estuvo durante, va, es comprensible que prácticamente no estuvo en toda la sesión Sergio Massa. Evidentemente estuvo negociando. El delante que negociaba. No hay una, viste que nosotros seguimos con de que se trata algunos detalles de las votaciones y todo eso, salvo un momento de aislamiento, después nunca, jamás ocurrió una votación sin que sea presidida por Massa. En cambio en ese lado, en franca minoría las votaciones presididas por Cristina, delega siempre la presidencia. Tal cual. Massa no. Acá no estaba y claramente era por eso, porque estaba negociando. Entonces después sabíamos que estaba negociando, que no se estaban, sobre el final y ya cuando promediaban, llamó la atención de que se incrementó el número de oficialistas que se sumaron para hablar. Y ahí sí empezaron a tirar, o sea, los que estuvo, si yo te digo que estuvo, Taylade, ya estaba anotado, Taylade. Después viene Moró, y más Leopoldo Moró. Imagínate cómo fue subiendo la tensión en cuanto a, si vas a una votación donde tenés que consensuar, ¿para qué empezás a tirar cuetes? Y ahí se iba incrementando la dureza del oficialismo. Después de golpe cambió el listado y ya no mencionaban que cerraba Tolosa Paz, sino frente de todos. O sea, que ahí sí nos dimos cuenta que iba a cerrar probablemente Máximo Kirchner. Y después terminó en un momento dado, llamaron a Negri, que sigue funcionando una especie de presidente del interbloque, lo llamaron y ahí hubo la oferta directamente, probablemente haya habido una charla con el presidente directamente. ¿Cuál era la oferta de Máximo Kirchner, la carta guardada en la manga? ¿Era esta especie de cláusula gatillo, digamos? Lo último era, no, se iba a seguir negociando, o sea, se iban a negociar, iban a volver los ministros la semana que viene, y el cuarto intermedio iba a ser hasta el martes. Porque en un momento le ofreció José algo así como que, bueno, concediendo que el presupuesto iba a quedar chico, todo lo que se disponga por encima de este presupuesto, en vez de ser asignado por decreto, iba a hacerlo por ley, como que iban a hacer una adenda al presupuesto. Pero eso, ¿quién lo garantiza? Sí, claro. Eso es un poco la negociación, y bueno, la cuestión es que en ese último, ahí es que van a un cuarto intermedio, no, después cuando está ya sobre el final, yo estaba por hablar y ya muestra el clima que había y la desconexión que hay en el propio oficialismo, porque empezó a hablar, estaba hablando de Itay Hackman, que es uno de los economistas que saben del oficialismo, que es tranquilo él, pero mientras él le hablaba, ahí fue que se arman los conciliábulos en la sesión. ¿Él se referencia con Grabois o ya no? Él tiene relación, yo no sé si ahora está referenciado puntualmente, pero sí, viene de ahí. Sí, sí, viene de ahí. Y mientras él estaba hablando, ahí salta Taylade y empieza a torear a la oposición, a retar a la oposición porque estaban, ¿por qué no se van afuera a charlar, a negociar? Y claramente, o sea, cualquiera se daba cuenta que habían recibido un pedido, una oferta y que lo estaban, este, y que estaban hablándolo de eso, a ver si lo aceptaban, porque los que habían hablado eran los presidentes del bloque. La oposición en su conjunto no se podía retirar porque estaba el temor de que se votara cuando no estaban. Eso circuló en una versión de que a las 5 de la tarde bajaron presurosos porque nos vieron bajar a todos los del frente de todos y entonces ahí bajaron, les avisaron a todos que fueran todos a sentarse. Entonces, bueno, ahí el propio presidente, el propio Omar de Marche estaba presidiendo de este momento y le explicó a los talibanes del oficialismo que lo que estaban es tratando de concentrar una oposición, no era que estaban charlando del partido, estaban tratando de concentrar una oposición que le habían ofrecido yo mismo. Y ahí, bueno, finalmente se pide un cuarto intermedio que fue bastante largo y que terminó como terminó. Bien. Bueno, veremos cómo sigue esto ahora, si entran modificaciones y vuelve a, ¿no? O directamente el gobierno dice... No, ya se retiró, ya perdieron, ya está. No, 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 ya sé, pero ¿cómo sigue? ¿Presentarán otro proyecto? ¿O ahora hacen lo que quieran? Por un año ya no podés presentar más presupuesto, porque si vos lo hubieras retenido, si vos podías irte a enero, febrero, pero ahora ya no podés presentar, ahora va el decreto. Che, ah, claro, porque ahí hay una norma, ¿cómo es el tema? Proyecto Bochado no puede volver a tratarse. En las sesiones de ese año. Claro. Bueno, pero se puede interpretar que las de este año y en enero se puede... No, no, por un año, no, no, el año que viene, ya, este ya está. ¿Es por un año? Mirá. Teneció. Yo creí que era de ese año, decía, de ese año legislativo. Bueno, listo, ya está, entonces, a decretazo limpio va a ser. No, sí, eso ya, decreto y... Bueno. Bueno, o sea, es una señal, o sea, ¿a quién sale mejor parado? Al gobierno no lo afecta, tanto porque reconducir un presupuesto es el sueño del todo. Porque después, en todo caso, a los que les habías prometido cosas, verás si se las das o no. Totalmente. Y bueno, todas las pautas son viejas, o sea, que es mejor para el gobierno, pero obviamente andás a negociar con el fondo ahora con esta sensación de debilidad que te quedó. A mí me pareció que en ese sentido un buen gesto, vamos a ver qué es lo que hace el fondo, ¿no? Pero como diciendo, bueno, hay lados por donde no podemos ir, un aumento de impuestos, y todo eso, quedó probado que el gobierno no logra el apoyo para eso, y a mí me tranquiliza un poco. Che, José, te agradezco muchísimo, ahí nos contaste todos los pormenores, que tengas un muy lindo fin de año, pero seguro después te seguimos hablando ahí por privado. Muchas gracias igualmente. Te mando un abrazo grande, José. Es José Di Mauro, que es periodista y es director de El Parlamentario.